Contigo me siento completo, chiquitita Y hice más o menos así Al mirarte me pierdo en tus ojos, en tu boca, en tu piel Me hipnotizan tu sonrisa y me hace el pensamiento perder Dime qué sientes, lo mismo también cuando tú me ves Y es que me gustas, perdidamente de la cabeza a los pies Y es que hasta parece que me llegaste en el momento perfecto Y gracias a Dios por traerme un ángel caído del cielo Y es que contigo me siento completo Dime qué sientes, lo mismo también cuando tú me ves Dime qué sientes, lo mismo también cuando tú me ves Y es que me gustas, perdidamente de la cabeza a los pies Y es que hasta parece que me llegaste en el momento perfecto Y gracias a Dios por traerme un ángel caído del cielo Y gracias a Dios por traerme un ángel caído del cielo Contigo me siento completo Y gracias a Dios por traerme un ángel caído del cielo Se llama Doble y hable ahora con el signo norteño viejo Muy trabajador y muy activo Siempre peso en positivo, me gusta pesar en grande A uno le pegamos a la bola Pero tengo fe de sobra que el parque voy a volarme No sos de familia, de dinero Me tocó vivir a usted lo que pudieron mis padres Y muchísimo les agradezco porque todo no me dieron Y me enseñé a trabajarle A veces que me ando riendo